Muy buenas noches queridos hermanos y amigos Qué bueno ver a un grupo tan numeroso de personas aquí un miércoles en la noche para estudiar la palabra del Señor Como se anunció vamos a estudiar en nuestro tema de hoy Algunos detalles sobre tal vez la profecía más difícil de la Sagrada Escritura Daniel el capítulo 11 Quiero decirles que una de las frustraciones que yo tengo Es tratar de competir con la televisión Saben que nos hemos vuelto muy superficiales en nuestra forma de pensar En gran medida ya no podemos pensar lógicamente ni podemos en realidad concentrarnos sobre el estudio de la palabra de Dios Al menos que haya algo emocionante algo espectacular Lo que vamos a estudiar esta noche es complejo Pero creo que van a darse cuenta que es de grandísima importancia para estos últimos días Así que vamos a tomar unos minutos para pensar y razonar De una forma calmada serena Procuremos concentrarnos sobre lo que vamos a estudiar Sin embargo antes de entrar a nuestro estudio queremos pedir la compañía de Dios Así que les invito a que junto conmigo inclinen sus rostros y vamos a orar Padre celestial te damos gracias una vez más por el privilegio de encontrarnos en este lugar Padre necesitamos para comprender esta profecía sabiduría divina Pues la sabiduría humana no puede alcanzar a abarcar las grandes cosas de tu santa palabra Así que pedimos que te manifiestes en este lugar por medio del ministerio de tu espíritu santo Te damos gracias Padre por escuchar y responder nuestra oración Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Al examinar los escritos del espíritu de profecía Es decir los escritos de Elena White Encontramos que ella solamente tiene tres referencias Al capítulo 11 de Daniel Y ustedes se van a dar cuenta porque estoy comenzando de esta forma mi presentación Porque vamos a compaginar la escritura con estos comentarios del espíritu de profecía Uno de esos comentarios que ella tiene sobre Daniel 11 Es un comentario muy general Un segundo comentario que ella tiene es un poquito más específico Y el tercer comentario que ella tiene y recuerden que ella escribió más de 100 mil páginas Y solamente hace tres referencias primarias a Daniel capítulo 11 La tercera referencia es bien específica Y allí ella cita versículos del capítulo 11 de Daniel En efecto ella cita los versículos 30 hasta el versículo 36 del capítulo 11 Solo una vez en todos sus escritos Ella cita algún versículo de Daniel 11 En una cita ella menciona o pone allí en esa cita los versículos 30 hasta el versículo 36 Vale decir que ella nunca menciona los versículos controversiales Que son los versículos 40 al 45 No solo ella no cita estos versículos Sino que no usa ni siquiera el lenguaje de estos versículos Es decir la terminología de estos versículos 40 al 45 del capítulo 11 Ella no lo usa en ninguna parte de sus escritos No solo no cita los versículos sino que no usa la terminología ni el lenguaje Y esto ha llevado a muchas personas a pensar que ella no tuvo nada que comentar Sobre Daniel 11 40 al 45 Yo quiero en esta noche disipar esa idea Tuvo mucho que decir de Daniel 11 Aunque los versículos 40 al 45 nunca los cita Nunca usa la terminología del lenguaje Tiene mucho que decir en cuanto a estos versículos Ahora quisiera para comenzar leer estas tres citas Que encontramos en los escritos de esta comentarista bíblica La primera cita se encuentra en testimonios para los ministros Un libro que ella escribió a los pastores Página 112 Y aquí como menciono es una referencia bien indirecta Dice allí la luz que Daniel recibió de Dios Fue dada especialmente para estos postreros días Las visiones que recibió en las riberas del Ulay Ese es Daniel 8 recibió Daniel 8 al lado del río Ulay Y el I de Kel La visión de Daniel 11 la recibió al lado del I de Kel Los grandes ríos de Sinar Están ahora en el proceso de cumplirse Y pronto todos los eventos predichos se habrán cumplido Ahora fíjense que ni siquiera menciona Daniel 11 Sencillamente menciona que las visiones que recibió al lado del Ulay Que es Daniel 8 Y la visión que recibió al lado del I de Kel Que es Daniel 11 Están en el proceso de cumplirse Y pronto todos los eventos que se mencionan allí Se habrán terminado de cumplir Ahora la segunda cita es un poquito más específica Se encuentra en un tomo que se llama Testimonios para la Iglesia Tomo 9 la página 14 Busqué esta cita en español y no la pude conseguir Así que la traduje En el libro Testimonies for the Church Tomo 9 página 14 Dice ella esto El mundo está agitado con el espíritu de guerra La profecía del capítulo 11 de Daniel Casi se ha cumplido por completo Entonces en qué parte de Daniel 11 estaríamos nosotros hoy Si la profecía de Daniel 11 casi se ha cumplido por completo Significa que la mayor parte del capítulo se ha cumplido Y estamos a donde Estamos en los últimos versículos de Daniel 11 Sigue diciendo pronto las escenas de angustia Que se describen en las profecías ocurrirán Ahora en esta cita menciona específicamente Daniel 11 Dice que está en la primera cita dice que Daniel 11 está en el proceso de cumplirse Aquí un poco más específico Porque dice que la mayor parte de Daniel 11 ya se ha cumplido Es decir estamos en las escenas finales de Daniel el capítulo 11 Ahora la tercera cita es bien específica Es la única cita como les mencioné A donde ella cita versículos de Daniel 11 Ella cita los versículos 30 al 36 Y quiero leer esa cita se encuentra Lamentablemente está en una fuente que no se encuentra en español No se encuentra traducido Pero yo traduje esta cita Se encuentra en un tomo que se llama Manuscript Releases Tomo 13 en la página 394 Son materiales de la hermana White que no se habían publicado antes Se sacaron más o menos unos 20 tomos con todo ese material que antes no había sido publicado Por eso se llama Manuscript Releases Tomo 13 página 394 Fíjense lo que dice No hay tiempo que perder Nos esperan tiempos angustiosos El mundo está agitado con el espíritu de guerra Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se describen en las profecías La profecía del capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo Hasta ahí es parecido a la cita del tomo 9 de los testimonios Pero ahora sigue diciendo Mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía Se repetirá Pregunta ¿Hay una porción de Daniel 11 que se cumplió ya? Sí Dice una vez más Mucha de la historia Que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía No dice que la profecía se va a volver a repetir Dice mucha de la historia que cumplió la profecía Se va a repetir Y luego note lo que sigue diciendo En el versículo En esta cita Después de decir mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía Se repetirá Ella dice esto En el versículo 30 Ahora va a decir cuál parte se va a repetir de nuevo Cuál parte de la historia de Daniel 11 se va a repetir de nuevo Dice en el versículo 30 Se habla de un poder que se enojará contra el pacto santo Y hará según su voluntad Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto Y luego no voy a citar los versículos Luego ella continúa citando los versículos 31 al 36 Es decir el que leía el versículo 30 Y luego ella cita versículo 31 al 36 Y entonces dice esto Escenas semejantes A las que se describen en estas palabras Las ocurrirán Yo pregunto entonces ¿Qué porción de Daniel 11 según esta autora Se va a repetir de nuevo? ¿O qué eventos históricos en cuáles versículos se van a volver a repetir? Son los eventos que se describen ¿Dónde? En los versículos 30 hasta el versículo ¿Qué? Hasta el versículo 36 Y quiero recalcar nuevamente Que ella no dice que la profecía se va a cumplir dos veces Dice que mucha de la historia Que se realizó en cumplimiento de esta profecía Se va a repetir No es la profecía Es la historia que cumplió la profecía La que se va a volver a repetir Es decir Las escenas Que describen los versículos 30 al 36 Van a ocurrir de nuevo en la historia Ahora para entender lo que ella está tratando de decir Necesitamos regresar un momento Para repasar la secuencia de reinos Que encontramos en Daniel 7 y Daniel 8 Y esto lo voy a hacer rápido No voy a buscar los versículos Porque la mayoría de los que estamos aquí Hemos estudiado estas profecías En Daniel 7 tenemos un león ¿Qué representa el león? Babilonia Luego tenemos un oso ¿Qué representa el oso? Medopercia Luego tenemos un leopardo ¿Qué representa el leopardo? Grecia Luego tenemos un dragón O una bestia terrible ¿Qué representa qué reino? Roma Y luego a ese dragón le salen 10 cuernos ¿Qué representa los 10 cuernos? Representa los 10 reinos En los cuales se dividió el imperio romano Y luego entonces sale un cuerno ¿Qué? Un cuerno pequeño Que gobierna por cuánto tiempo Por 1260 años Ahora ¿Qué representa los 10 reinos? O los 10 cuernos 10 reinos de Roma ¿Y qué representa el cuerno pequeño? El cuerno pequeño Representa la iglesia romana Desde el tiempo cuando cayó el imperio romano Y se fragmentó en 10 reinos Y 1260 años más adelante En 1798 cuando recibió una herida mortal Es decir tenemos cierta secuencia de reinos Babilonia Medo Persia Grecia Roma Pagana Roma Papal Esa es la secuencia de reinos Ahora necesito ir a Daniel 8 Porque Daniel 8 sigue la misma secuencia Pero hay una excepción En Daniel 8 No empieza con Babilonia Sino que empieza con cuál reino Empieza con Medo Persia ¿Recuerdan un carnero? ¿Cuántos cuernos tiene el carnero? Dos Uno es más alto que el otro Y dice que este carnero Representa qué reino Daniel 8 lo dice Versículo 20 Dice el carnero representa el reino de Medo Persia Muy bien Y luego después se levanta un macho cabrío Que viene y ataca al carnero ¿Y qué representa ese macho cabrío? Que tiene un cuerno notable entre sus ojos Representa Grecia ¿Y qué representa el cuerno notable? A su primer rey Alejandro Magno Y luego ese cuerno es quebrado Que significa que cae Alejandro Magno Y luego salen cuántos cuernos Salen cuatro cuernos Y en medio de esos cuatro cuernos Sale un cuerno qué Un cuerno pequeño Ahora claramente en Daniel 8 dice Que el carnero representa a Medo Persia No cabe duda que el macho cabrío Representa Grecia Su primer rey es Alejandro Magno Los cuatro cuernos que salen Cuando ese cuerno grande es quebrado Representa los cuatro reinos En que se fragmentó el reino griego Y luego entonces encontramos el cuerno pequeño Que si ustedes estudian con cuidado Daniel 8 Van a encontrar que el cuerno pequeño Tiene dos etapas En primer lugar el cuerno pequeño Se extiende horizontalmente Porque conquista al norte A la tierra deseable Y al sur Es decir se extiende geográficamente Pero luego dice que ese cuerno pequeño Se mete con el reino de Dios Y pisotea el santuario de Dios Es decir al principio es un cuerno político Pero luego se convierte en un poder religioso Dos Romas Roma política y Roma que Y Roma religiosa Es decir tenemos la misma secuencia Tenemos en Daniel 7 empieza con Babilonia Ya Daniel 8 empieza con Medo Persia Medo Persia Grecia Roma política Luego Roma papal O Roma religiosa Ahora con este trasfondo Podemos entender un poco mejor La secuencia de Daniel 11 Vayan conmigo a Daniel 11 Y vamos a leer Empezando en el versículo 2 Lógicamente no podemos estudiar Todos los detalles De este capítulo Porque nos tomaría demasiado tiempo Lo que quiero es que vean La secuencia de reinos Daniel 11 Y el versículo 2 Fíjense con que reino comienza Daniel 11 Y ahora yo te mostraré la verdad He aquí que aún habrá Tres reyes en que En Persia Y el cuarto se hará de grandes riquezas Más que todos ellos Y al hacerse fuerte con sus riquezas Levantará a todos Contra el reino de que De Grecia Con que empieza Daniel 11 Con Persia Empezó Daniel 8 con Persia Claro que sí Ahora nota lo que dice el versículo 3 Acaba de mencionar el reino de Grecia Y dice en el versículo 3 Se levantará luego un rey valiente El cual dominará con gran poder Y hará su voluntad Ese es el cuerno notable En Daniel 8 Pero cuando se haya levantado Su reino será que Que pasó con el cuerno En Daniel 8 Fue quebrado Y repartido Hacia que cosa Los cuatro vientos Cuantos cuernos salieron en Daniel 8 Después que el cuerno notable Fue quebrado Cuatro Exactamente Dice No a sus descendientes Ni según el dominio Con que él dominó Porque su reino Será arrancado Y será Para otros Fuera de ellos Es decir Su reino no fue A ninguno Que descendió de él Históricamente Eso es cierto Así que en Daniel 11 Empezamos en primero Primero Con Persia Luego continuamos Con quien Grecia El cuerno notable Que es quebrado Cuatro reinos Que se levantan De allí Y entonces Quiero que noten Cuál es el siguiente Poder Daniel 11 Y el versículo 22 Estamos saltando Algunos versículos Porque solo quiero Que capte La secuencia De reinos Daniel 11 Y el versículo 22 Dice De las fuerzas enemigas Serán barridas Delante de él Como con inundación De aguas Serán del todo Destruidos Junto Con el príncipe Del pacto Ahora esa palabra Destruidos Mejor se traduce Quebrantados Es decir Quien iba a ser Quebrantado El príncipe De que El príncipe Del pacto Ahora yo pregunto Históricamente Quien fue el que Quebrantó Al príncipe Del pacto Que imperio Quebrantó Al príncipe Del pacto Fue quebrantado Por quien Por Roma Cuál Roma La Roma papal O la Roma pagana La Roma pagana Ahora yo pregunto Si Daniel 11 Está siguiendo La misma secuencia De Daniel 8 Cuál esperaríamos Que sería El siguiente reino Tiene que ser Roma religiosa Si o no Porque hemos visto Daniel 7 Babilonia Medo Persia Grecia Roma pagana Diez reinos Cuerno pequeño Hemos visto En Daniel 8 Que comienza Con Persia Luego Grecia El cuerno notable Los cuatro cuernos Luego entonces Viene Roma En su fase Política Luego entonces Viene Roma En su fase religiosa Daniel 11 Tenemos lo mismo Tenemos a Persia Tenemos luego A Grecia Tenemos el reino Table Tenemos los cuatro cuernos Tenemos los cuatro cuernos Y luego entonces El poder que quebranta El príncipe del pacto Que fue Roma Pagana Es decir El siguiente reino Tiene que ser ¿Cuál Roma? Tiene que ser Roma papán La Roma religiosa Ahora vamos a Daniel 11 Y vamos a leer Aquí algunos versículos Para que ustedes vean Que poder se describe aquí El capítulo 11 Y el versículo 31 Y se levantarán De su parte Tropas Es decir De parte De este poder Representa Que representa A Roma papal Que profanarán El santuario Y la fortaleza Quitarán el continuo Y pondrán La abominación Asoladora Yo pregunto ¿Es eso lo que hizo El cuerno pequeño En Daniel 8? Pisoteó el santuario Quitó el continuo Puso la abominación Asoladora Léanlo en Daniel 8 Fue lo que el cuerno Pequeño hizo En su fase religiosa Es decir Esto es paralelo Al periodo Del cuerno pequeño En su fase religiosa Versículo 32 Lástima No tenemos tiempo De estudiar todo esto Porque cada detalle Vale la pena estudiarlo Dice Con lisonjas Seducirá A los violadores Del pacto Mas el pueblo Que conoce A su Dios Se esforzará Y actuará Habrá un remanente Fiel Claro que sí Versículo 33 Y los sabios Del pueblo Instruirán A muchos Y por algunos Días caerán ¿Quiénes van a caer? Los sabios Del pueblo ¿Verdad? ¿Y cómo van a caer? Dice A espada A fuego En cautividad Y en despojo Cuatro métodos En que iban a caer Los fieles de Dios Y saben que Si ustedes miran La edad media Van a encontrar Que estos cuatro métodos Eran los que Eran usados Por la iglesia Empleando al estado Para perseguir A los que no estaban De acuerdo Con las enseñanzas De la iglesia nominal De aquella época Han oído Han oído De que Los mártires Eran puestos En una estaca Y quemados En la hoguera Han oído De que eran Encarcelados Iban en cautividad Y los valdenses Por ejemplo Dice la historia Que los despojaron De sus propiedades Les quitaron Sus propiedades Es exactamente Lo que se describe Aquí Versículo 34 Y en su caída Serán ayudados De pequeño socorro Y muchos Se juntarán A ellos Con lisonjas También Algunos De los sabios Caerán Para ser Depurados Y limpiados Y emblanquecidos Hasta el tiempo Determinado Porque aún Para esto Hay plazo Y ahora viene El versículo 36 Que es vital Habla Del apogeo De este poder Dice El rey Hará Su voluntad Y se Ensobervecerá Y se Engrandecerá Sobre todo Dios Y contra el Dios de los Dioses Hablará Maravillas Y prosperará Yo pregunto El cuerno Pequeño Habló Grandes Palabras Contra Dios El cuerno Pequeño Persiguió A los Santos De Dios Si o no Y prosperó Según Daniel 7 Y 8 Claro que si Es el mismo Poder Aquí Dice Hablará Maravillas Y prosperará Hasta que sea Consumada la ira Porque lo determinado Se cumplirá Del Dios De sus padres Es decir Los padres Son los apóstoles Los fundadores De la iglesia Del Dios De sus padres No hará caso Ni del amor De las mujeres Ni respetará A Dios Alguno Porque sobre todo Se engrandecerá Es decir Se va a proclamar Dios en la tierra Este personaje Versículo 38 Más honrará En su lugar Al Dios De las fortalezas Dios Que sus padres No conocieron Es decir El Dios De la fuerza El Dios Del Estado Usando el poder Civil Lo honrará Con oro Y plata Con piedras Preciosas Y con cosas De gran precio En la misma Descripción Del traje De la gran derramera De Apocalipsis El capítulo 17 Versículo 39 Con un Dios Ajeno Se hará De las fortalezas Más inexpugnables Y colmará De honores A los que Le reconozcan Y por precio Repartirá La tierra Todo este pasaje Los versículos 30 al 39 Están describiendo El periodo Del cuerno pequeño De Daniel 7 Y el cuerno pequeño De Daniel 8 En su fase religiosa El periodo De los 1260 Años De supremacía De la iglesia Romana Ahora ¿Está clara La secuencia? ¿Entiendes La secuencia? Persia Grecia Roma En su fase Pagana Luego Roma En su fase ¿Qué? En su fase Papal Pero yo pregunto Según las profecías ¿Cuántas etapas De dominio Tiene El cuerno pequeño O la bestia O en este caso El rey del norte? ¿Cuántas etapas De dominio Tiene? A ver Díganme ustedes Tiene dos ¿Cuál es la primera? Gobernó ¿Por cuánto tiempo? 1260 años ¿Verdad que sí? Ahora Cuando cayó Después de los 1260 años En 1798 Terminado Ya no se levanta Más nunca O se va a volver A levantar O se va a volver A levantar Porque Apocalipsis 13 Dice Que la bestia Que gobernó 42 meses Que es lo mismo Que los 1260 días Iba a recibir Una herida ¿Qué? Mortal Y por un tiempo Iba a estar fuera De comisión Y luego Su herida De muerte Se iba ¿Qué? Sanar Y nuevamente Iba a gobernar ¿Qué cosa? El mundo Ahora podemos entender ¿Por qué Elena de Guay Dijo Que escenas Semejantes A las del pasado Se iban a repetir ¿Me están entendiendo Lo que estoy diciendo? Porque el mismo Poder que dominó En el pasado Que recibió Una herida mortal Que estaba Herido a este sistema Porque no puede usar El poder civil Como lo hacía En la edad media Ese poder Se le va a sanar La herida Y luego Va a repetir Lo que hacía ¿Cuándo? Lo que hacía Durante Los 1260 años Por eso es que La autora Que leímos Dice Nuevamente Leo Esta cita Dice Escenas Semejantes A las que se Describen En este versículo O en estas palabras Ocurrirán De nuevo Y luego Entonces Llegamos Al versículo 40 Ahora yo quiero Decirles Cómo se relaciona El versículo 40 Con los versículos 31 al 39 En el versículo 40 Habla del Rey del sur Que se acornea Contra el Rey del norte Es decir El rey del sur Ataca al rey Del norte En el tiempo Del fin Pero luego Dice Que el rey Del norte Levanta Contra el rey Del sur Que cosa Tempestad Y se lanza Contra él Y si siguen Leyendo Hasta el versículo 45 Se van a dar Cuenta Que el rey Del norte Que dominó Durante los 1260 años Versículo 31 al 39 Y que Recibió Una herida Mortal Por parte Del rey Del sur En 1798 Cuando el rey Del sur Se acorneó Contra él Ese poder Dice Que va a conquistar El rey Del sur Y nuevamente Va a llegar A tener Un dominio Mundial Un dominio Global Ahora Es interesante Como les mencioné Notar Que Elena White No cita Ni un solo Versículo De los versículos 40 al 45 O sea Cita hasta El versículo 36 Nos ubica Este es el periodo Cuando este poder Ejerció su dominio Pero en cuanto al tiempo Cuando se le sana La herida Por lo menos No usa el lenguaje De Daniel 11 Y empezando En el versículo 40 Y la gente dice Por lo tanto Ella no tuvo Nada que decir En cuanto A estos versículos Ahora yo quiero Decirles que ella Tuvo mucho que decir En cuanto a estos versículos Y se lo voy a demostrar Pero la forma En que lo vamos a hacer Es en vez De estudiar Desde el versículo 40 Hasta el versículo 45 Lo que vamos a hacer Es empezar En Daniel 12 Y el versículo 2 Y trabajar Hacia atrás En vez de ir Hacia adelante Del 40 A Daniel 12 2 Vamos a empezar En Daniel 12 2 Y vamos a trabajar Deductivamente Vamos a regresar Hacia el versículo 40 ¿Entienden lo que vamos a hacer? Ahora Ustedes dicen ¿Por qué va a hacer esto Pastor Bor? Le voy a explicar Porque Elena White Aunque no cita Los versículos 40 al 45 Varias veces Cita Daniel 12 Y el versículo 1 Es decir Ella varias veces Menciona Daniel 12 1 Y ustedes dicen ¿Por qué es importante eso? Noten como comienza Daniel 12 Y el versículo 1 Dice En aquel tiempo Se levantará Miguel La pregunta es ¿En cuál tiempo Se levantará Miguel? ¿A dónde buscaríamos A dónde buscaríamos El tiempo Que se menciona Aquí en el versículo 1 En aquel tiempo Se levantará Miguel Eso nos manda A regresar ¿A dónde? Al capítulo 11 En aquel tiempo Se levantará Miguel Así que si podemos saber A dónde Elena Hedez White Cita Porque cita también Daniel 12 2 Si podemos saber Dónde ella cita Daniel 12 2 Y Daniel 12 1 Entonces Lo que viene Antes de la cita De Daniel 12 1 Debe ser el comentario Sobre los versículos 40 al 45 ¿Me están siguiendo O no me están siguiendo? Ahora vamos a mirarlo Tengo en mi mano Este librito Que se llama El conflicto De los siglos Está bien Bien usado Y a propósito Traje un ejemplar Bien feo Para que lo pongan En cámara Porque así debe estar El conflicto De los siglos De ustedes No debe estar En papel celofán Debe estar Bien usado Ahora lo que Yo quiero compartir Con ustedes Es extraordinario Porque va a mostrarles Que Elena Hedez White Tenía más que Sabiduría humana Es increíble Como ella compagina Perfectamente Con la profecía De Daniel 11 Sin usar el lenguaje Yo creo que ella misma Ella misma Tal vez ni sabía Lo que estaba haciendo Ahora escuchen bien Les voy a dar las páginas En la página 695 Y no voy a leer Todas las citas Pero la página 695 Del conflicto De los siglos Ella cita Daniel 12 Y el versículo 2 Ahora que es lo que Dice Daniel 12 Y el versículo 2 Dice Y muchos de los que Duermen en el polvo De la tierra Serán despertados Unos para vida eterna Y otros para vergüenza Y confusión perpetua En la página 695 Del conflicto De los siglos Ella cita ese versículo Ahora queremos trabajar Un poquito más hacia atrás ¿Saben ustedes Cómo se llama El capítulo A donde Ella Cita Ese versículo Daniel 12 Y el versículo 2 El título De ese capítulo Es La liberación Del pueblo de Dios ¿Por qué es importante? Dicen ustedes Vamos a Daniel El capítulo 12 Y fíjense Algo interesante Dice En aquel tiempo Se levantará Miguel Lo primero Que quiero que noten En aquel tiempo Se levantará Miguel El gran príncipe Que está De parte De los hijos De tu pueblo Se va a levantar Miguel El que está a favor De su pueblo Segundo Y será tiempo De qué De angustia Cuál Cual nunca fue Desde que hubo Gente hasta entonces Número 2 Número 3 Pero en aquel Tiempo De angustia Tu pueblo Será que Libertado Todos los que Se hayan escritos En el libro Y luego Número 4 Dice Muchos de los que Duermen en el polvo De la tierra Serán despertados Cuatro cosas Se levanta Miguel Viene un tiempo De angustia He libertado El pueblo De Dios Y que Y viene La resurrección Especial Ahora estamos Trabajando No hacia adelante Sino hacia atrás Vimos en las 6.95 Que cita Daniel 12.2 Ahora El título De ese capítulo Que comienza En la página 693 Es La liberación Del pueblo De Dios Porque es importante Eso Porque es la última Frase del versículo 1 del capítulo 12 En aquel tiempo Será que En aquel tiempo Será libertado Tu pueblo Todos los que Se hallarán Escritos En el libro Ven lo que Estamos haciendo Daniel 12.2 Luego la última Parte de Daniel 12.1 Está en la página 693 El título La liberación Del pueblo De Dios Ahora Que viene Inmediatamente Antes de la última Parte del versículo 1 de Daniel 12 Dice Habrá tiempo De qué Tiempo De angustia Y antes Del tiempo De angustia Que dice Se levantará ¿Qué? Se levantará Miguel Así que Vamos a trabar Un poquito Más hacia atrás Del capítulo La liberación Del pueblo De Dios Si vamos Al capítulo Anterior A la liberación Del pueblo De Dios A que no adivinan Cómo se titula Ese capítulo Y eso ¿Por qué? El tiempo De angustia ¿Y saben Con qué Versículo Comienza Elena G. De white El capítulo Sobre el tiempo De angustia Con Daniel 12 y el Versículo 1 ¿Ven lo que Estamos haciendo? Si entienden Yo le dije Que teníamos Que pensar Esta noche Tenemos Que usar Lógica Tenemos Que mirar La estructura Página 695 Daniel 12 2 Página 693 El pueblo De Dios El libertado En la página Escuchen Bien En la página 671 Yendo Hacia atrás Está El capítulo Que se titula El tiempo De angustia Y el capítulo Comienza Diciendo En aquel Tiempo Se levantará Miguel El gran Príncipe Que está Por los Hillos De tu pueblo Y será Tiempo De angustia Cual no Hubo Desde que Existió Nación ¿Qué está Pasando Con Elena G. De white Tiene Algo Que decir Sobre Daniel 12 2 O si Tiene Algo Que decir Sobre Daniel 12 1 Lógico Que Si Ahora Yo les Pregunto ¿A dónde Esperarían Ustedes Conseguir Los comentarios De Elena De white Sobre Daniel 11 Y el Versículo 40 Al 45 A ver Dígame Ustedes ¿A dónde Esperarían Encontrar Los comentarios De ellos Sobre De ellas Sobre Los capítulos Anteriores O los Versículos Anteriores Tiene Que ser Antes De qué Página Tiene Que ser Antes De la Página Que 671 Si están Viendo Lo que Estamos Haciendo No Como Ella No No Tiene Nada Ni No usa El lenguaje Ni Cita De los Versículos 40 Al 45 Entonces Nosotros Tenemos Que empezar Con el Versículo Que si Cita 12 2 Y luego La última Parte Del 12 1 Y luego La primera Parte Del 12 1 6 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 7 7 1 Y esperaríamos Que los Comentarios De ella Sobre el capítulo 11 Estén En los capítulos Anteriores Al capítulo Sobre el tiempo De angustia Ahora quiero Que vayamos A Daniel 11 No vamos a estudiar Todo yendo Hacia atrás Porque yo les Digo que si Hiciéramos esto Terminaríamos En el conflicto De los siglos En el capítulo Que se titula La Biblia Y la revolución Francesa Pero claro No podemos estudiar Todos esos capítulos Nada más quiero Lanzarles la idea De cómo estudiar Esta profecía Ahora noten Lo que dice Daniel 11 Y el versículo 44 Cuando el rey Del norte Está en su apogeo Cuando se le ha Sanado la herida A la iglesia Romana Y está dominando El mundo Según la Biblia Dice Que algo va a pasar Versículo 44 Pero noticias Del oriente Y del norte Lo atemorizarán Otras versiones Dicen Que nuevas Del oriente Y del norte Lo Espantarán Y que va a ser Como resultado De esas nuevas Que vienen del norte Y del oriente Dice Y que Y saldrá Con gran ira Para destruir Y matar A que A muchos Captan lo que dice El versículo Hay ciertas noticias Que vienen del norte Y del oriente Que espantan Al rey del norte Y la reacción De él Es salir a que Salir a matar Salir a matar Y destruir A quienes A todo el mundo En Daniel Es El pueblo De Dios A usted A usted Dice Que es eso De nuevas Del oriente Y del norte Bueno Vamos a Apocalipsis El capítulo 7 Y fíjense Algo muy interesante Fíjense Lo que viene Del oriente Según el libro De apocalipsis Apocalipsis El capítulo 7 Y el versículo 2 Vi también Otro ángel Que subía De donde sale El sol Que punto Del compaje Es ese Del oriente Muy bien Y tenía Que cosa El sello Del Dios Vivo Y clamó A gran voz A los cuatro Ángeles A quienes Se les había Dado Poder De hacer Daño A la tierra Y al mar Diciendo No hagáis Daño A la tierra Ni al mar Ni a los árboles Hasta que hayamos Sellado En sus frentes A los siervos De nuestro Dios Que es lo que Viene del oriente Aquí El ángel Que trae Que El sello De Dios Es decir Es el mensaje Del sellamiento Y que es el sello De Dios El sello De Dios No lo hemos estudiado Esta semana Pero el sello De Dios Es El sábado El sello En la ley De Dios Es el santo Sábado Ahí se encuentra El nombre De Dios Su territorio Y el oficio El único mandamiento Que tiene las características De un sello Es decir Este mensaje Que viene del oriente Es el mensaje Del que Del sellamiento Bueno Y las noticias Que vienen del norte Que Ahora nosotros Generalmente Pensamos en los puntos Del compás Donde queda el norte Aquí Que estoy un poquito Desubicado Hacia allá Ok Nosotros generalmente Pensamos norte Hacia adelante Sur hacia atrás Oriente a la derecha Y occidente a la izquierda Pero técnicamente hablando El norte Es arriba Y el sur Es abajo El oriente Es la mano derecha Y el occidente Es la mano izquierda Yo pregunto A donde tiene Dios Su trono En el cielo Pero específicamente En que punto Del compás Según la biblia Cuando lucifer Quiso ocupar El trono De dios Dice que Quiso ocupar El trono De dios A los lados De que A los lados Del norte Y dios vive Donde Ya hemos visto Vive en el cielo Ahora no Tenga apocalipsis El capítulo 18 Apocalipsis El capítulo 18 Va a hablar De la caída De este Sistema Religioso Apóstata Dice En apocalipsis 18 Y el versículo 1 Después de esto Vía cuatro Vía otro ángel Descender De donde Que dirección Del compás Es eso Del norte Muy bien Después de esto Vía otro ángel Descender del cielo Con gran poder Y la tierra Fue alumbrada Con su gloria Pregunto Son nuevas Que vienen Del norte Si o no Si El sello Viene del oriente Claro que si Y clamó Con voz potente Diciendo Ha caído Ha caído La gran Babilonia Que ha dicho Se de paso El mismo rey Del norte De daniel El capítulo 11 Y se ha hecho Habitación De demonios Y guarida De todo espíritu Inmundo Y albergue De toda ave Inmunda Y aborrecible Es decir Este sistema Religioso Ha caído Porque impone La marca De la bestia Mientras que Dios Que es lo que da Su sello Versículo 3 Porque todas las naciones Han bebido del vino Del furor De su fornicación Y los reyes De la tierra Han fornicado Con ella Y los mercaderes De la tierra Se han enriquecido De la potencia De sus deleites Y ahora escuchen Esto es lo que Especialmente Espanta este sistema No solamente Porque se está Predicando Que el sistema Ha caído Sino que se está Llamando Los que están En el sistema Salir Dice en el versículo 4 Y oí otra voz Del cielo Que decía Salid de ella Pueblo mío Para que no seáis Partícipes De sus pecados Ni recibáis Parte De sus plagas Yo pregunto Entonces ¿Cuáles son las nuevas Que vienen del oriente Y del norte Que espantan A este rey Del norte Humano Que quiere usurpar El lugar de Dios Es el mensaje De que Del sellamiento Y el mensaje De que Babilonia Ha caído Y la invitación De que los fieles De Dios Salgan De ese sistema Apóstata Ahora volviendo Otra vez Al espíritu De profecía A que no adivinan Cómo se llama El capítulo Antes del capítulo Que dice Tiempo de angustia ¿Saben cómo se titula? El mensaje Final de Dios ¿Y saben con qué Pasaje comienza Elena G. de Huell Ese capítulo En la página 661 Después de esto Vi a otro ángel Descender del cielo Con gran poder Y la tierra Fue alumbrada Con su gloria Cita Apocalipsis 18 Y el versículo 1 al 4 ¿Y saben qué más Dice en ese capítulo? Dice en primer lugar Que los poderes Del mundo Unidos El protestantismo Apóstata Con la iglesia romana Y con los reyes De la tierra Están imponiendo Por ley La observancia Del primer día De la semana Mientras que El pueblo de Dios Dice allí Con rostros iluminados Está yendo Y proclamando Que Babilonia Ha caído Y que la gente Debe recibir El sello de Dios Debe guardar El sábado Como señal De su lealtad A Dios Y dice ella Y dice ella Allí Que como resultado Del mensaje Que proclama El pueblo De Dios Para usar Una buena expresión Puerto riqueña Los poderes Religiosos Del mundo Se van a Enfogonar Contra el pueblo De Dios Yo pregunto Es lo mismo Que encontramos En el versículo 44 Claro que sí Solo que ella No está usando El lenguaje Pero si está Describiendo Los eventos Sin usar El lenguaje En un momento Le voy a explicar Porque no usó Los versículos Ni usó La terminología Hay una razón Especial Por la cual No lo hizo Están entendiendo Lo que estamos Haciendo Página 695 Daniel 12 2 Página 693 La última frase De Daniel 12 1 Tu pueblo Será libertado Página 671 Se levantará Miguel Y habrá Tiempo de angustia Página 661 El mensaje Que viene Del norte Del cielo De que la gente Salga de Babilonia Y el mensaje Del sábado Del sellamiento De recibir El sello Del Dios vivo Y la ira Que tendrá El mundo Religioso Contra aquellos Que reciban El sello De Dios Ahora yo quiero Preguntar ¿A dónde Esperarían Ustedes Conseguir Lo que Elena G. De White Tiene que decir Sobre los versículos Antes del versículo 43 O antes del versículo 44 ¿A dónde Esperarían Conseguir Los comentarios De ella ¿Ante De qué Página Antes De la página 661 Y si tuviese Tiempo Que no lo Tengo Iríamos Hacia Atrás En el Conflicto De los Siglos Y veríamos Que Elena G. De White En su Orden Cronológico Exacto Describe Los eventos Que se Encuentran En los Versículos 40 41 42 Y 43 La única Razón Por la cual Nosotros Nos hemos Movido De adelante Hacia atrás Es porque No podemos Empezar En el Versículo 40 Porque Elena De White No tiene Referencia A ese Versículo Ni al 41 Ni al 42 Ni al 43 Ni al 44 Ni al 45 Pero si Tiene Daniel 12 1 Entonces Ah si Cita Daniel 12 1 Y dice En aquel Tiempo Se levantará Miguel Entonces Aquel Tiempo Son los Versículos Anteriores Y Trabajamos Hacia Atrás Y Descubrimos Que ella Está siguiendo El Mismo Orden Que Encontramos En Daniel El Capítulo 11 Sin Emplear La Terminología Así que Si ustedes Quieren Saber Lo que Significa La Profecía De Daniel 11 Lo único Que Y le Quitó Su Poder Civil Del Cual No Se Ha Recuperado Todavía Y Luego Siguen Leyendo Los Capítulos Y Van Encontrar Cómo Ella Describe Que Poco A Poco Este Poder Va A Recuperar Otra Vez Su Tron Y Se Va A Unir Con Los Protestantes Que Es la Tierra Gloriosa Que Se Menciona Daniel 11 42 Y 43 Ojalá Tuviera Tiempo De Hablar De La Tierra Gloriosa Que Representa El Protestantismo Especialmente Como Se Encuentra En Los Estados Unidos Y Dice Que Se Van A Unir Con Los Poderes Civiles Del Mundo Como Pasó Durante La Edad Media Y Su Herida Mortal Se Va A Sanar Y Nuevamente Va A Recuperar El Poderío En El Trono Del Mundo Yo Pregunto Cuadra Eso Con El Panorama Que Presenta Las Profecías Recibió Una Herida Mortal En El Tiempo Del Fin Por Un Tiempo Estuvo Inactiva Pero Luego Su Herida De Muerte Que Fue Que Sanada Y Se Maravilló Los Estados Unidos En Pos De La Bestia No Estados Unidos También Pero En Realidad Se Maravilló Toda La Tierra En Pos De La Bestia Ahora Alguno Dirá Pero Pastor ¿Por Por qué Razón Es Que Ella Nunca Cita Los Versículos ¿Por qué Ni Siquiera Usa La Terminología Es Que Ni Las Palabras Las Usa ¿Por qué Es Que Ella Describe Los Eventos Sin Usar Las Palabras Simbólicas Le voy A A Explicar Porque En Nuestra Iglesia Alrededor De El Tiempo De Los 1870 El Editor De La Revista Adventista De Review Herald Era Uriah Smith Y Uriah Smith En Esa Década De Los 70 Cambió La Interpretación De La Iglesia Adventista Del Rey Del Norte Empezó A Enseñar De Que El Rey Del Norte No Era Roma Religiosa Sino Que Era Turquía Que No Cuadra Con Daniel 11 Y El Esposo De Helene White Jaime White El Decía No No Es Turquía Es Roma Religiosa Siguiendo La Secuencia De Los Reinos En Todos Los Capítulos Queda Claro De Que El Rey Del Norte Es El mismo Cuerno Pequeño Es Roma Papal Y Jaime White Y Uriah Smith Se Pusieron A Pelear Y Estaban Dividiendo La Iglesia Ahora La Hermana White Sabía Que Esa Profecía No Era Verdad Presente Para Esa Época Porque Estaba Lejos De Los Eventos Que Estamos Viendo Cumplirse En El Mundo Hoy Esta Profecía Si Es Verdad Presente Para Ahora Pero En Esa Época No En Esa Época Hace 120 Años Hace 130 Años En Realidad No Era Vital Definir En Ese Momento Quien Era El Rey Del Norte Y Dividir A La Iglesia Así Que El Hijo Voy A Ser Sabia En Vez De Tomar La Parte De Mi Esposo Y Que Todo El Mundo Diga Ah Claro Es El Esposo Porque Ella Sabía Que El Esposo Tenía Razón Y Ella Dice Lo Que Voy A Hacer Es Describir Lo Que Dicen Esos Versículos Sin Usar La Terminología Y Algún Día Alguien Inteligente Va A Descubrir Lo Hermanos Y Hermanas Estas Estas No Son Cosas Que Nosotros Podemos Descubrir Nada Más Leyendo Someramente La Escritura Por eso Les digo La Televisión Ha Arruinado En Gran Medida Nuestra Capacidad De Pensar Nuestra Capacidad De Razonar De Pensar Estructuralmente Ya No Lo Hacemos Porque Todos Lo Queremos Digerido Queremos Sentarnos A ver La Telenovela Todo Está Ahí Superficial Y Hemos Dejado De Razonar De Pensar De Luchar Con Los Grandes Problemas Que Presentan Las Profecías Y Las Escrituras Yo Pienso Que Puedo Regañarlo Porque Esta Noche Es Mi Última Noche Ahora Escuchen Bien Algunas Personas Preguntan Pastor ¿Por qué Elena No Menciona Islam En Las Profecías Porque Hoy en Día Hay Algunos En La Iglesia Adventista Que Están Encontrando Islam Inclusive A Un Teólogo Famoso De La Iglesia Adventista Que Está Diciendo Que El Cuerno Pequeño Es Islam Y Bien Famoso No Voy a Mencionar Su Nombre Porque Esto Va A Salir Al A Pero Está Diciendo Que El Cuerno Pequeño Es Islam Porque Como Como Los Musulmanes Están En La Profecías Están En La Historia Ahora 1870 Como Turquía Estaba La Noticia Dice Hay Que Conseguir A Turquía Cuántas Veces Menciona Elena Hedez White A Los Musulmanes Como Cumplimiento Profético En La Última Mitad Del Conflicto De Los Siglos Ni Una Sola Vez Ahora Yo Creo Que Lo Que Que Está Pasando Con Los Musulmanes Puede Precipitar El Cumplimiento De Profecías Bíblicas Pero No Es El Cumplimiento De Una Profecía Bíblica Me Estoy Explicando Es decir Puede Ser Funcional En Llevar A Cumplir Profecías Bíblicas Pero No Es El Cumplimiento De Una Profecía Bíblica Yo Le Voy A Si Hay Tres Razones Por Las Cuales Yo Creo Que Se Ha Levantado Islam Para Cumplir Profecías Bíblicas Número Uno Porque Satanás Porque Él sabe Que No Puede Quitar La Libertad De La Noche A La Mañana Y No Voy A Describir Cómo Poco A Poco Hemos Ido Perdiendo Nuestras Libertades No Radicalmente Pero Poco A Poco Y Va A Ser Muy Fácil Algún Día Usar Todas Estas La Ley Patriota Y Todas Estas Cosas Como Una Escusa Para Que Nosotros Seamos Echados En la Cárcel Y No Podamos Tener Un Abogado Ni Nos Digan De Que Nos Están Acusando Y Para Que Puedan Escuchar Nuestras Conversaciones Telefónicas Me Estoy Explicando Primera Razón Para Perder Las Libertades Poco A Poco Segundo Para Traer A Los Estados Unidos A La Prominencia A Nivel Global Porque Eso Es Lo Apocalipsis 13 Dice Que Tiene Que Pasar Los Estados Unidos Tiene Que Como Decimos En Inglés Flex Its Muscles Porque Es El País Es El Poder Prominente En Apocalipsis 13 Unido Con Roma Papal Y En Tercer Lugar Fíjense Que Sabio Es El Diablo El Diablo Se Va A Morir Por Tras Nochado Por Estudiar Las Sagradas Escrituras Porque Él Estudia Las Profecías Para Ver Cómo Contrarrestar Las Profecías Como Las Presenta Dios En la Biblia Saben Ustedes Que Hoy En Día La mayoría De Las Iglesias Están Mirando Al Medio Oriente Para El Cumplimiento De Las Profecías Irak Afganistán Los Palestinos Israel Que Así Así Islam Es Funcional En El Cumplimiento De Las Profecías Bíblicas No Cabe Duda Pero No Es El Cumplimiento Específico De Alguna Profecía Bíblica ¿Les Ha Quedado Claro Lo Que Lo Que Estudiamos Esta Noche Es Sencillo No Es Complicado Mis Hermanos Y Hermanas A Visitas Necesitamos Por El Poder De Dios Sentarnos A Estudiar Las Escrituras Profundamente Con Oración No Conformarnos Con Lo Superficial No Venimos A La Iglesia A Que Nos Entretengan O A Gozar Hoy En Día Esa 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 Que Me De Mucha Música Y Muchos Adornos Y Muchas Cosas Creo En La Música Gloria a Dios Es Un Apoyo Pero Nunca Sustituyamos Los Adornos Por El Mensaje Estamos Viviendo En Tiempos Tremendos Y Ojalá Que Dios Nos Ayude A Entender Estas Profecías